Bienvenido a Estambul. Flora Clinic es una de las clínicas estéticas y quirúrgicas líderes en Estambul. El equipo de traslado de la clínica Flora lo recibirá en el aeropuerto y lo trasladará a su hotel. El hotel donde te hospedas es cómodo, higiénico y espacioso. En nuestro hospital, que brinda una atención igualitaria con alta calidad, donde nuestros pacientes se sienten seguros y donde se cumplen todas sus expectativas. Su cirugía se completa con análisis y exámenes preoperatorios. Antes de regresar a su país, nuestros médicos realizan sus últimos controles en nuestras clínicas en las calles Nisantasi y Bagdatilo. Despiden de manera segura. Puede hacer que su postura corporal sea más exitosa con operaciones conocidas como estética mamaria. Las mujeres que no están satisfechas con el tamaño de sus senos pueden preferir la cirugía de reducción y aumento de senos, así como las opciones de levantamiento para mujeres con senos caídos. Durante este periodo de una semana, el equipo de transfer te acompaña siempre que sea necesario y se realiza tu prueba PCR antes de salir del país. En los siguientes periodos, su estado de salud será seguido en línea.